Ahora los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche en las diferentes regiones del país. Iniciamos este recorrido con el Caribe colombiano que mantiene las condiciones secas durante la jornada. El cielo de la región estaría ligeramente nublado. También en el archipiélago de San Andrés y Providencia, los pronósticos anuncian condiciones secas y poca nubosidad durante la noche. Aunque el Pacífico estaría encapotado, no se esperan precipitaciones importantes. Sin embargo, en Cauca no se descartan lloviznas. Todo parece indicar que en los Andes el tiempo seco seguirá dominando la jornada. El cielo de la región estaría parcialmente cubierto. Pocos cambios se advierten en la Orinoquía, donde seguirá el tiempo seco y el cielo parcialmente nublado. Seguimos con la Amazonía colombiana, donde las lluvias se concentrarían en Caquetá. El resto de la región espera condiciones secas. Finalmente, la capital del país podría presentar una noche con cielo semi-nublado y condiciones secas a lo largo de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en los departamentos de Cesar, Boyacá, Arauca, Santander y La Guajira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en zonas inestables de Quindío y Nariño. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. .